Antes que nada, hijo, tenés que quitarte de la cabeza todas estas ideas medievales y retrógradas. Hay que dejar libre el camino a las ideas nuevas. Hay que estar consciente de los fabulosos descubrimientos del hombre en los siglos venideros. Y comprendes, eso será una gran ventaja. ¿Qué ventaja ni qué pamplinas? Si el chico va por allí diciendo que el mundo es redondo, ¿lo van a creer lunático? ¿El mundo es redondo? Sí, es redondo. Y también está... Girando. En el futuro se hará redondo. No, 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 no. El mundo ya es redondo. Pero el hombre lo descubrirá hasta dentro de varios siglos. Y también va a descubrir que el mundo es solo una pequeñísima parte del universo. ¿Universo? Uy, ya lo estás confundiendo al chico. Si sigues así, lográs confundirlo tanto que pronto no sabrán ni cómo se llama. El hombre recurre al pasado para aprender. La historia no se puede enseñar al revés, Merlín. Las cosas que no han pasado no se pueden comprender. Ya, basta. Muy bien. Ya que eres tan sabio al tímides, te dejo el campo libre. Tú eres el maestro ahora.